Tiene esa negra un salero que nadie lo puede igualar Tiene en sus ojos todo el fuego de mi quisqueña tropical Y cuando baila tiene un ritmo y una cadencia sin igual Tiene el encanto de mi tierra y el engrupo de un palmar Tiene esa negra un salero que nadie lo puede igualar Tiene en sus ojos todo el fuego de mi quisqueña tropical Y cuando baila tiene un ritmo y una cadencia sin igual Tiene el encanto de mi tierra y el engrupo de un palmar Tiene un ritmo y una cadencia sin igual Tiene la cadencia sin igual Tiene la cadencia sin igual Tiene el merengue que bonita es Como mueve la cintura y como mueve los pies Como mueve la cintura y como mueve los pies ¡Rico! ¡Vaya! Merengue Merengue